hola mis hermosas qué tal cómo están caballeros bienvenidos yo andaba de paseo y como siempre ando pensando en ustedes en qué traerles bueno me puse este pantalón y dije por qué no voy a grabarme un pequeño videíto para después hacerles el vídeo de cómo hacer este pantalón yo lo compré este no lo hice pero bueno yo les voy a mostrar cómo se hace se hace de una manera muy fácil les voy a compartir todos los detalles yo soy Amelia Merlin si a ti te gustan este tipo de vídeos no te olvides de suscribirte al canal si eres nueva o nuevo por aquí no te pierdas ni un segundo de este vídeo ya que en todo este este tiempo yo lo que te muestro es el molde el corte y la confección de este pantalón que yo espero que te guste mucho vamos a comenzar bueno y ahora vamos a ver cómo hacer las modificaciones para lograr este pantalón que como pueden ver luce muy bonito entonces aquí tengo yo mi molde básico este es mi posterior y este es mi delantero aquí en el canal ya tengo varios vídeos donde te muestro cómo hacer este molde básico con tus propias medidas este va a ser un básico muy sencillo no va a llevar pinzas por eso no las ven ustedes aquí marcadas porque no lleva nada las modificaciones que le hacemos son muy pocas por aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link o el enlace a ese vídeo del molde básico como este molde básico es justo al cuerpo queda exacto en el contorno de rodilla y eso mismo es todo hacia acá igual la parte de arriba en cintura todo va a la medida del cuerpo entonces tenemos que ampliar un poquito porque como pudieron ver este pantalón es más amplio este pantalón es de elástico elástico lo vamos a hacer por separado pero para no ponerlo extra no subir desde aquí donde tenemos nuestra cintura vamos a bajar la medida del elástico que tú vayas a poner por ejemplo si tu elástico mide cuatro centímetros a disculpen las manchitas es que ando pintando un mueble para el taller y no me pude quitar estas manchas la verdad si estoy batallando bastante no se fijen en mis manchitas de las manos no tenía que hacerles el vídeo y por eso me puse así directo hacerlo aquí yo estoy haciendo esta muestra con este molde a escala ustedes lo van a hacer con sus medidas yo solamente les voy a dar las instrucciones y los pasos que ustedes van a hacer si tu elástico mide tres centímetros tú vas a medir desde tu molde básico aquí en tu línea de cintura vas a bajar tres centímetros yo aquí voy a bajar un poquito menos para que me alcance bien a hacer todo esto no vas a bajar así lo vas a marcar así lo mismo vas a hacer en el posterior también desde donde está tu cintura vas a bajar esa medida de tu elástico vamos a ampliar un poquito esta línea porque la necesitamos un poquito más grande porque la necesitamos más grande bueno porque cuando hacemos un pantalón de elástico tenemos que darle a nuestra cintura la medida de nuestra cadera porque por aquí es donde va a subir el pantalón si esto lo dejamos más pequeño y la cadera es más grande obviamente no va a subir entonces tenemos que dar esta medida en esta parte de acá para que suba ese pantalón para que entre pues bueno vamos a hacerlo aquí en el delantero para que lo vean bien desde este punto para acá es mi tiro delantero entonces desde este punto hacia acá es mi cadera yo voy a ver cuánto tengo aquí en este caso en estas medidas no son 11 centímetros y medio es lo mismo que tiene que tener mi medida en la cintura 11 centímetros y medio lo medimos así es si tú quieres este pantalón que vaya pegado de acá pero que lleve este elástico en la cintura solamente lo vas a ampliar aquí te vas a ir un poquito más afuera hasta salir a que no se note tanto pero en este caso este pantalón es amplio de la parte de abajo y es amplio en la cintura porque vamos a poner un elástico yo salgo tres centímetros aquí en la parte de la bastilla tres por este lado y tres por este lado entonces esto que yo amplié para que el pantalón me entre lo voy a unir a estos tres que salí en la parte de abajo así este es mi nuevo costado de este pantalón y por la parte de la entrepierna lo voy a unir estos tres al tiro entonces aquí en la cintura esta será mi nueva medida bajando estos tres centímetros se lo vamos a recortar porque se lo vamos a poner separado ya junto con el elástico la semana pasada les subí un vídeo donde les mostré cómo coser este tipo de elástico que tiene que tener la tira que tú cortes para poner tu elástico tiene que tener con este contorno para que te quede exacto cuando tú lo vayas a coser en ese vídeo te muestro bien clarito cómo hacerlo bueno aquí lo vamos a hacer así esta parte ya está lista este es el delantero es muy fácil un detalle cuando tengo el molde básico delantero siempre bajamos en esta parte del tiro un centímetro y medio aquí esto es para que esta parte no me quede tan arriba entonces en este momento lo voy a recortar ese centímetro y medio no lo había recortado porque lo necesitaba para calcar y hacer el posterior pero como ya lo saqué el posterior ya le recortó este centímetro y medio y entonces tengo que rectificar aquí porque si aquí bajé tres por este lado lo mismo tengo que bajar por este lado para que me quede bien derechito bien y en cuadrado no entonces ahora lo que yo voy a recortar es aquí esto va a hacer lo que yo voy a poner con mi elástico aquí está en mi delantero y ahorita seguimos vamos a hacer las modificaciones al posterior lo mismo voy a salir tres centímetros en la parte de abajo para hacerlo más amplio y hacer mi nuevo costado ahí me da exacto aquí bueno y aquí también en la parte de la cintura le vamos a dar lo mismo que le dimos a esta parte salimos aquí hago mi línea más aquí y voy a unir este costado a los tres centímetros que tengo acá también para ampliar por aquí por la parte de acá también lo que es la entrepierna vamos a salir también los mismos tres centímetros todo lo que le hicimos al delantero lo tenemos que hacer el posterior para que nos cuadre bien este pantalón para para que nos quede bien cuadrado porque como este es una copia de este entonces hay que hacer todo eso también lo unimos hasta nuestro tiro posterior entonces aquí recortamos también esto porque aquí lo vamos a poner por separado nuestro elástico bueno este pantalón es envolvente entonces por los costados no lleva costura aquí ya tengo los moldes que acabo de recortar necesito poner un papel debajo de mis moldes porque lo que vamos a hacer ahora es esto bueno como referencia aquí tengo la parte delantera este cruce hacia el frente de la parte de atrás del pantalón es más o menos que es esta cantidad aquí tengo mi tiro delantero entonces a partir del tiro hacia adentro voy a marcar ustedes van a marcar 5 centímetros aquí yo estoy marcando menos porque mi molde está a escala no pero ustedes van a marcar 5 centímetros desde su molde de su tiro para este lado yo estoy marcando aquí esta cantidad entonces en la parte de la bastilla vamos a entrar 10 centímetros 10 centímetros y lo vamos a unir a donde tengo mi mis 5 centímetros antes de cortar este molde antes de hacer este corte porque aquí lo debemos de hacer vamos a sacar esta parte este pantalón si lleva bastante tela lleva más tela de lo normal porque haz de cuenta que la parte del frente casi va doble entonces vamos a cortar primero la parte del frente y para eso ponemos la tela al hilo aquí ya lo estaba recortando pero no no me puedo ir tranquila si no les he mostrado bien cómo se hace entonces bueno dejando una costura para los costados para la entrepierna para coser con un centímetro y cerramos por aquí con zig zag entonces aquí es donde vamos a coser y vamos a hacer la bastilla por este lado ya que cortaste esta parte primero entonces después ya vamos a cortar aquí y esta parte es lo que vamos a retirar entonces vamos aquí a sacar una sola pieza este es mi costado este es mi costado entonces voy a hacer esto voy a juntar este lado con este lado voy a poner pegamento por aquí y voy a poner pegamento entonces costado con costado que es este lo juntamos y hacemos una sola pieza para que la vean bien se las voy a marcar aquí y vamos a recortar esta pieza bueno aquí tenemos la pieza completa esta es la parte posterior que va a doblar hacia el frente entonces esta es mi mitad aquí fue donde unimos el papel este es mi costado pueden hacerle algún piquetito para que ustedes sepan o no sé cómo lo quieran ustedes pues marcar no yo voy a hacer un piquetito aquí para saber en mi molde donde es que va a doblar y así es como me va a quedar vamos a poner también la tela al hilo y ponemos así el molde por este lado dejamos para hacer una bastilla fina dejamos la bastilla para la parte de abajo aquí en el tiro un centímetro para coser un centímetro acá y un centímetro por este lado para coser el elástico bueno aquí ya lo cortamos cerré por el tiro la parte del tiro mi delantero y ya de cuenta que aquí ya le hicimos la bastilla por el costado y por el otro aquí tengo mi parte posterior con bastilla también por acá y por este lado lo voy a poner en este momento derecho con derecho porque vamos a unir lo que es la entrepierna aquí para coser está súper rápido este este pantalón vamos a coser así mira por todo este recorrido toda la parte de la entrepierna pasamos costura recta pasamos over zig zag lo que ustedes tengan ya que cerramos aquí entonces ahora lo vamos a poner por el derecho así es como nos tiene que quedar recuerden que aquí marcamos donde estaba mi costado esto es para que ahorita yo doble aquí donde está la marca de mi costado y esta parte que yo doble hacia acá la voy a unir a mi parte delantera que es esta que está aquí suelta doblo mi costado y voy a pasar una costura recta aquí o voy a hilvanar para que me quede bien fija esta parte y lo mismo hago de este lado aquí donde tengo la marquita de mi costado doblo cubriendo hacia el frente y voy a fijar con mi parte delantera así es como nos quedaría como pueden ver vean que bonito queda el pantalón pueden ponerle de hecho aquí ustedes hasta un diseño ustedes quieren algo para adornarlo o así simplemente aquí su bastilla y así nos quedará esta parte queda suelta recuerden esto porque esto es lo que cuando uno camina se va abriendo se va abriendo entonces ya que uní esto lo que nos falta es cortar la tira con el doble del ancho de tu elástico más dos centímetros para unir aquí esta tiene que tener esta medida que tenemos en este momento así ya todo acomodado tiene que tener esta medida el elástico lo vas a cortar a tu cintura a tu medida ajustándolo un poquito eso ya te lo muestro en este video que te voy a dejar por aquí y esto lo vas a unir acá para que ya nos quede aquí el terminado con el lastiquito por este lado y nos queda un pantalón muy bonito la bastilla pues se la vamos a hacer así abierto como está así como tiene que quedar y ponemos nuestro elástico y así de fácil así de rápido nos queda nuestro pantalón envolvente que queda precioso miren que bonito nos quedó yo sé que en algunas partes del mundo está empezando la primavera y este pantalón va a ser muy útil para esta temporada vean que padre queda muy bonito espero que les haya gustado este video que les sirva pónganlo en práctico está bastante fácil de hacer como ya pudieron ver bueno las invito para que compartan este video para que se suscriban al canal si no lo han hecho para que le den un like si es que les gustó y no se olviden de activar la campanita porque eso les manda un aviso cada vez que yo comparto un video también dense una vuelta por el canal hay muchos videos que pueden ser muy útiles para ustedes por aquí también les voy a dejar el siguiente video que tienen que ver por mi parte es todo el día de hoy nos vemos hasta la próxima bye